Hola que tal y bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes vídeos que tenemos en él, muchísimas gracias Vale, vamos con una apertura de sobres después de haber pensado tanto que íbamos a aperturar en esta ocasión con estas 9999 gemas Y a la caja que me voy a ir va a ser a la caja, ¿cuál era? Creo que era Human Force, creo que sí, ajá, porque aquí sale el gradador y así fortalezco a mi gradador De igual manera busco luminosos y de paso fortalecemos el dragón blanco de ojos azules, así que también buscaremos la doncella por 3 que también es algo muy bueno Y buscaríamos posteriormente la piedra blanca para poder hacer algo Muy bien, ya una vez ya dicho todo esto, vamos con los primeros 10 sobres, vamos a ir por Bese Agradeador Si nos sale 2 copias sería bueno, si nos sale 3 igual, buscamos 3 dragón del juicio, buscamos también lo que es doncella de ojos azules Y lo que es dragón espiritual de ojos azules Esta Mitchell de Archiluminoso también podría ser, pero de ahí en fuera es lo que estamos buscando, vamos a ver Vamos por los primeros 10 sobres de esta apertura de sobres Y pues veamos que tal nos sale, vale, saltamos, ok, tenemos a Raiden, tenemos la UR, el Kaiser De ahí en fuera no tenemos nada y aparte completaríamos las lunas, así que también podría funcionar esto Vale, saltamos Ok, nada bueno Vamos a abrir otros 10 sobres más Saltamos Vale, tenemos el dragón cause en reforactiva Que no era algo que estábamos buscando Vale, vamos con otros 10 sobres Veamos, veamos, saltamos Tenemos el dragón de sincronía Vamos con otros 10 sobres Venga Saltamos Vale, tenemos ya una luna Tenemos la carta de trampas de las bestias Que también nos vendría bastante bien Vale, vamos con otros 10 sobres Vale, tenemos lunitas Nada relativo Vamos con otros 10 sobres Veamos, tenemos otra carta Que no sé para qué se use esta Pero no, creo que no era la que estaba buscando No es algo que estemos buscando Vale, saltamos Nada Vamos por otros 10 sobres Veamos Tenemos ya el michel luminoso Ok Nada de lo que estamos buscando También Vale, saltamos Ok Vale, vamos con otros 10 más Veamos Nada, nada, nada Ok Nada Más que la lunita Nos quedan 60 sobres Vale, tenemos el La bestia que era de odor Nos falta el luminoso Y la doncella Y completaríamos Hoy Yumenforce Reintentar Esa conexión Hombre, esa conexión Vale, vamos con otros 10 sobres más Saltamos Vale, nada de lo que queríamos Saltamos O sea, nos faltan las dos cartas Que estamos buscando Ahí Y juntitas Vamos con otros 10 más Se va a llevar toda mi quema Esta caja Ok Vale, vamos de en sobre en sobre A ver si podemos ahorrarnos algo Ok, nada No puede ser No me puede estar pasando esto otra vez La doncella y el dragón al último Y todas las ultras salieron Que mala pasada Vale Ok No puede ser Eso sí es tener muy mala suerte Hombre Vale, nada Saltamos Nada Vale Vale, nada Doce sobres Hombre No puede ser Vale Vamos Nada No puede ser Lo 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 Vale Bueno, la doncella podría Pero ya estamos a Ocho sobres Vale Vamos a buscar el dragón Esto sí fue una pasada Y falta que salga hasta el final No puede ser Qué mala suerte Hombre Qué mala suerte Estoy seguro que en estos cinco últimos sobres Tiene que salir Vale Aquí Aquí sale Vale Lo que nos costó ese dragón Vale Vamos a reiniciar Creo que ya toda la CR Conseguimos Qué pasada Reiniciar caja Vale Vale, pues nada más nos quedan para 20 sobres más A ver si tenemos un poco de suerte Vale Las doncellas salió Bueno Doncella Y el dragón del juicio hubiéramos Si hubiera salido el dragón Y la Y la bestia Hubiéramos reiniciado Vale Vamos con otros 10 más Ok Y vámonos con los últimos 3 sobrecitos que nos alcanza Vale Pues nada De algo sí estoy seguro Que vamos a poder jugar lunas No completo Pero sí algo Muy bien Pues nos fue bastante mal en esta apertura de sobres En los últimos 5 En los últimos 20 sobres Nos faltaba la doncella y el dragón del juicio Que fue lo peor del caso Que estas dos cartas salieron Ahorita sí nos vino bastante bien Porque conseguimos la doncella con 10 sobres Pero O sea El gasto que hicimos fue exorbitante Pues nada Nos quedamos con 49 gemitas Ni siquiera para otro sobre más Y pues nada Si te ha gustado esta apertura de sobres Media fake No olvides darle like Compártelo con tus amigos Suscribíos Si es que todavía no lo has hecho Y nos vemos Para el siguiente video Adiós Adiós Adiós